El resumen sería que el Consejo ha sido consciente de la situación que vivíamos en el estadio, una situación que requería de un movimiento por parte nuestra, ante la tendida de manos por parte de representantes, en este caso de Viris Norte, del grupo que suele animar en el estadio, y hemos tomado una serie de medidas que creo que van encaminadas a intentar normalizar, y se hará poco a poco la situación en el estadio, de tal forma que, manteniendo los niveles de seguridad mínimos que tenemos que mantener, que entre otras cosas nos exigen las autoridades policiales, y son normativas en cualquier estadio de fútbol, que no haya nadie que tenga ninguna excusa para no dejarse la garganta en el Sánchez Pibón. Efectivamente, yo antes que nada quisiera decir, y no quisiera que se me olvidara, que quiero agradecer a Viris Norte la corona que mandó la semana pasada con motivo del fallecimiento de mi padre, os puedo decir que seguramente sería la corona de las que más ilusión nos hizo, o me hizo, o nos hizo a la familia, todos somos aficionados de grada del Sevilla, y por lo tanto el que el grupo se acordara de mi padre, pues para nosotros fue una alegría tremenda. Dicho esto, como dices, nunca se toma medidas de forma aleatoria, ni buscando ningún tipo de protagonismo insano, sino lo que pretendíamos era la normalización de la situación en la grada del Sánchez Pibón, que sabéis que ha percibido el cierre por una serie de incidentes que ocurrieron al final de la temporada pasada, y que consiguiéramos entre todos, por llegar a un consenso que parece que vamos a llegar, en virtud del cual el Sánchez Pibón tenga ese plus de animación que hace que los rivales nos teman como locales, que atendemos a todas y cada una de las reivindicaciones en cuanto a que ayudemos a que la animación en el estadio, trae bombos, trae palcartas, una serie de medidas que es lo que espero que provoquen, es que al final, atendiendo esas reivindicaciones sin dejar atrás la seguridad, que es obligación, como decíamos, como administrador de la sociedad y por el propio contexto de la subdelegación del gobierno y la policía, que nosotros hemos puesto de nuestra mano todo lo que entendemos que se nos requería y creemos que serán acogidas por parte de Viris Norte como se merece. No puedo hablar en su nombre, obviamente, pero entiendo, conociendo un poquito cómo funcionan y cómo piensan que, si bien seguro que el 100% de felicidad no existe en ningún lado, pues las medidas ayudarán a que el domingo, insisto, el estadio sea lo que es la bombonera de nervión, lo que estamos acostumbrados a ver y lo que estamos acostumbrados a sentir como se viste. El presidente creo que es el que tiene más motivo para no ceder, porque más barbaridades que se le han dicho al presidente en estos meses, y con perdón, hemos sido no partícipes, pero sí testigos de esa cantidad de aberraciones que se han dicho del presidente en el estadio y fuera del estadio, y sin embargo él en ningún momento ha puesto el hecho de que personalmente haya sido agredido, el que se intente buscar una solución al conflicto de Gol Norte en pos de lo que sea mejor para el equipo, como siempre ha hecho, porque los que tienen buena voluntad del grupo, que en este momento parece que son la mayoría, los que tienen buena voluntad del grupo quieren tener la capacidad de identificar a los que se le cuelan. Ese es el motivo por el cual se incide el que los que allí entren se conozcan, era algo que reivindicaron en su día para que ellos puedan dominar al que entren, para que no se cuele nadie que busque un protagonismo, que incluso nadie puede saber de dónde viene, para que se manche el nombre de los Viris injustificadamente. Los Viris han cometido errores, el Consejo de Administración ha cometido errores, seguro, y lo que tenemos que procurar es, como hemos dicho al principio, remar todo en el mismo sentido para llevar a esta entidad donde se merece y donde últimamente nos estamos acostumbrando a que es uno de los grandes de España y de Europa. Para que no haya duda con respecto a la humildad, teniendo en cuenta que nosotros vamos a seguir luchando contra los violentos, porque es una obligación, entre ellos de los Viris, que son los primeros que han dicho que quieren luchar contra los violentos. Dicho esto, y para que no haya duda de la humildad con la que el Consejo de Administración pues saca la nota, nosotros le pedimos perdón a todo el sevillista que se haya sentido agraviado por las medidas adoptadas por la entidad en pos de conseguir que el Estadio Sánchez Pijuán sea un estadio seguro y con la mejor afición de España. Nosotros le pedimos perdón humildemente. A nadie le quepa duda de que el paso del Consejo es un paso buscando la unidad del sevillismo.